El primer ministro de Japón Yoshihide Suga aseguró que su país sigue comprometido con la celebración de los Juegos Olímpicos previstos para julio, pese a que atraviesa su tercer y peor ola de COVID-19. Las declaraciones de Suga sobre los Juegos están en línea con la postura mantenida por el país hasta ahora y se producen en un momento de renovada preocupación por el futuro de la cita olímpica. El primer ministro japonés abogó por poner bajo control la COVID lo antes posible con las medidas que se están implementando bajo el actual estado de emergencia, que afecta a 11 provincias del archipiélago y se comprometió a estar en primera línea de esta batalla contra el virus. Japón ha experimentado un preocupante aumento de casos de COVID desde noviembre que llevó al gobierno a declarar desde el 8 de enero un segundo estado de emergencia, que afecta actualmente a 11 de las 47 prefecturas del país, en las que se concentra más de la mitad de su población y en torno al 80% de los contagios contabilizados. Alrededor del 40% de los casos y 4.500 submuertes vinculadas al patógeno se han contabilizado en el último mes. Solo en Tokio, las autoridades locales informaron este lunes de 1.204 positivos más.